Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenida, cómo no, a un programa más de Hablando Claro. En compañía de todos ustedes, analizando la actualidad y analizando lo que ha sido esta semana de martes a martes. Como ustedes saben muy bien, esta es nuestra cita con todos ustedes, compartiendo la actualidad, la actualidad de esta isla redonda, de la isla de Gran Canaria, por lo cual le damos la bienvenida a todos los municipios, a los 21 municipios que compone esta isla y abrimos la frontera a través de canal4tv.es, a través de online abrimos esa frontera para el resto del mundo. Gracias por estar con nosotros compartiendo este día, este día es nuestra cita. También, por supuesto, le tengo que dar una buena noticia, porque para mí es una buena noticia, no falta la cita con ustedes. El próximo martes, próximo martes, día 8, que es día festivo, vamos a estar en directo con todos ustedes. Canal 4, fielmente a su audiencia, no va a hacer fiesta. Vamos a compartir con ustedes el balance, el día a día, por lo cual ya también le hacemos ese llamamiento para la participación a través del hilo telefónico el próximo martes, día 8, como no, la cita a partir de las 9 de la noche. Y vamos a comenzar a comenzar a mover papeles, porque como pueden ver, tengo papeles sobre la mesa para dar y para tomar, y quiero hacer un rápido recorrido de la información que agradecemos también, por supuesto, que nos hacen llegar a nosotros, aquí, a canal4tv, a través de nuestra página web, a través de nuestros correos y a través también del hilo telefónico aportando datos. Me gustaría comenzar y haciendo ese recorrido para llegar a esta ciudad de Telde, empezar a hablar del municipio de Mogán. En el municipio de Mogán hay una zona, y estamos hablando del tema turístico. Me han llegado información, en el cual vamos a ampliar, por ahora vamos a adelantar los datos que nos ha llegado en el día de hoy, y nos llega información sobre la zona de Patalabaca. Hablamos de complejos turísticos de Patalabaca. Me gustaría, si alguien tiene esta información, que también nos la comparta con nosotros y podemos ampliar la misma. Hablamos de la zona de Patalabaca, hablamos del municipio de Mogán, y hablamos de actividades un poco extrañas, actividades poco extrañas y hablamos de esa economía sumergida. Y yo digo actividades un poco extrañas donde me hablan de movimiento, podemos decir, extrahoteleros. Pues posiblemente, porque parece ser que hay unas ciertas personas que se dedican a contratar apartamentos, que se dedican también a hacer excursiones con aquellas personas que nos visitan. Hablamos personas de origen, según la información que me llega, de origen noruego y origen alemán. Por lo cual, me gustaría que si alguien tiene esa información, por la cual también agradecemos, que nos llegue. Porque parece ser que hay una zona, y en esa zona de Patalabaca, muchos empresarios lo están pasando muy mal y no vea la actividad, aunque los complejos estén llenos, aunque haya ocupación turística, pues no lo está palpando y no lo están percibiendo. Y han demandado y han denunciado, oye, aquí está pasando algo raro. Intentaremos, por supuesto, ponerlos en contacto con el concejal de turismo del Ayuntamiento de Mogón y con la propia alcaldesa, doña Onalia. Bueno, nos venimos un poco más para arriba y podemos decir que también nos ha llegado información y en este caso malestar. Volvemos nuevamente a la actividad y volvemos a la actividad y a la economía. Hablamos del turismo, el cual tenemos que mimar. Denuncia por parte de hosteleros, por parte de tus operadores y por parte también de vecinos y vecinas. Hablamos de una actividad un poco ya que se ha denunciado por actividad participativa. Hablamos de, fíjese usted por dónde, porque el tema es muy grave, muy grave por la imagen que podemos trasladar de cara a aquellos que nos visitan, porque nos rompemos las vestiduras, nos vamos a las ferias internacionales, nos vamos a Madrid, nos vamos a Londres, nos vamos a Berlín ofreciendo el turismo, ofreciendo la estancia, pero después la imagen que se lleva a aquellos que nos visitan y lamentablemente es por estas redes, por estas redes de prostitución. Y hablamos de nigerianas, estamos hablando de un sector de nigerianas que no ha llegado a esa información. Por lo visto hay un modo operandi que están actuando en la zona de Playa de Inglés y estamos hablando de carteristas, estamos hablando de robos que se le están haciendo a los turistas. Esperemos que también por parte y también intentaremos también esclarecer o por lo menos recopilar más información sobre este tema, poniéndonos en contacto con la institución municipal, tanto con el jefe de seguridad, con el jefe de la policía local o con también el concejal de seguridad del Ayuntamiento de San Bartolomé o el propio alcalde Marco Aurelio Pérez. En esta situación que nada, nada nos va a ayudar, ayudar por la imagen que podemos llevar y podemos dar a los diferentes ciudadanos que nos vienen a visitar y gracias a Dios algo que no ha decaído es la zona turística y el empleo, aunque tampoco ha crecido, pero bueno, ahí está este tema que queremos compartir con ustedes que son la información que nos está llegando por parte de ustedes. Tengo también otra información y ahora nos acercamos más al suroeste, nos vamos al municipio de la Villa de Ingenio. Tenemos unas imágenes que queremos compartir con ustedes y son imágenes que denuncian por parte de vecinos y habla del abandono de la zona recreativa del Honrado. En Guayadeque, como ustedes pueden ver, el grupo de gobierno formado por el Partido Socialista, encabezado por Juan Díaz, por supuesto, candidato ahora también al Senado por el Partido Socialista, pues parece ser que en esta zona recreativa, pues la dejadez, la desidia y el abandono brilla, brilla por su presencia, no por ausencia, que es lo que todos deseamos, sino la presencia. Esperemos que también por parte del grupo de gobierno, del Partido Socialista de Ingenio, tome las medidas oportunas y ponga en orden esta zona recreativa, donde muchos vecinos y vecinas van a disfrutar. Hablamos de la zona de Guayadeque, hablamos de la zona del Oronado, es la zona que hacen mención. También me gustaría que si alguien tiene información sobre este tema, pues también la comparta con nosotros a lo largo del programa. Aquí recibimos llamadas y el cual da pie a que nosotros sacamos las cámaras a la calle. El pasado martes recibíamos dos llamadas. Hablamos de una asignatura pendiente, que estamos hablando del sector del taxi y hablamos del aeropuerto de Gran Canaria. Lo tenemos pendiente, no nos hemos olvidado. Nuestro compromiso es llevar a ustedes la información, por lo cual tenemos que cumplir con ustedes. Pero sí, este fin de semana lo hemos trasladado a la ciudad de Telde y ya nos centramos en Telde. Y hablamos de una denuncia o demanda o un toque de atención. Vamos a llamar toque de atención al olvido, al olvido de aquellos que se presentaron en su momento, en las pasadas elecciones, no hace mucho, a la vuelta de la esquina, hace poquitos días, podemos decir, que se han presentado las elecciones. Con esas promesas, por lo menos atendiendo a los vecinos y vecinas. Y en ese barrio no estaba exento la zona de Lomo Catela, que es la información que nos llegaba y demandaba esos servicios públicos. Pues nos trasladamos y dije, mire, ¿ustedes por dónde? Pues me perdí. Le puedo decir a ustedes, me perdí, pero no muy lejos, no muy lejos. Buscando Lomo Catela, pues llegué y fui a parar a Lomo Sala. Y en Lomo Sala, fíjese usted por dónde, los lazos del destino, me llevé una grata experiencia porque conocí a un amigo, porque tengo que decir que es amigo, estamos hablando de un hombre que ha sido exjugador de la Unión Marina. Hablamos de Ángel Sánchez Perdomo, hablamos de Angelito. Mire usted las imágenes, porque me gustaría compartirlo, porque para mí fue grata, las imágenes de la creatividad de este buen señor, el cual cuida los jardines, cuida los paterres de la zona, de la urbanización de Lomo Sala. Y el hombre, pues la verdad que me causaba las imágenes que usted ha podido comprobar y otras imágenes más que tenemos que vamos a seguir compartiendo. Aquí le presento a ustedes, ustedes ya lo conocen seguro mucho mejor que yo, a Angelito. Angelito que estaba el hombre ahí cuidando esos paterres, cuidando esos jardines, ahí tiene las imágenes. Y ahí le paso un saludo de Angelito. Quiero mandar un saludo a mi familia, principalmente a Carmen, a la que quiero ir muy. Doña Carmen, como lo quiera Angelito. La verdad se emocionaba, no don Ángel, se emocionaba al mencionar a su esposa, doña Carmen. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo, un fuerte saludo y un beso a doña Carmen, porque tiene usted un gran esposo, un gran marido a su lado, un gran hombre. Un hombre con mucha creatividad, la verdad, que el hombre hace unas labores enormes. Pues bien, llegamos, porque cuando llegaba a Lomo Sala, el hombre estaba en sus quehaceres y lo primero que me impactó fue lo de la carretilla, la verdad, esa obra de arte, podemos decir, de la carretilla. Y cuando llegué le dije, buenos días, me podría, esto es Lomo Sala, y me decía el hombre, muy cariñoso, como son todos los canarios, como son la gente llana y sencilla, la gente humilde, como don Ángel, un hombre sencillo, me decía, Paco, parece mentira que no sepa dónde está Lomo Sala, estás en Lomo Sala, pero mira, no te vayas a llevar la carretilla. Claro, lo primero que vi la carretilla me causó esa buena imagen, que vuelvo, le repito, y el hombre estuvimos ahí chaslando, estuvimos hablando de fútbol, porque fue, y vuelvo, lo menciono, fue jugador de la Unión Marina, don Ángel, más conocido por Angelito, y el hombre me indicó dónde está Lomo Catela. Pues fuimos a Lomo Catela y estas son las imágenes que quiero compartir con ustedes del barrio, de Lomo Catela, de la denuncia, por lo menos, esta es la entrada, estamos hablando de una entrada, pero no es Lomo Catela, esto es la capallanía, fíjese usted por dónde, cómo están los barrios, ahí sí ya llegamos a Lomo Catela, esta es la urbanización de Lomo Catela, y esto es una zona, punto de encuentro, donde se sentaron muchos políticos en las pasadas elecciones para oír los problemas de los vecinos y vecinas de este barrio, de este barrio que demanda servicios públicos, que demanda un poco más de atención, por lo menos el asfaltado, ahí faltaba lo que tenía asfaltado, está la patrona de la Virgen que tiene Lomo Catela, Santa Bárbara, como ustedes pueden comprobar, ese es el mal estado de la carretera, el abandono, podemos decir, la falta de alumbrado público, como decía la señora que nos llamaba, ahí, como puede ver usted, un poco primitivo, la zona de recogida de basura y de limpieza, y esta es la zona de Lomo Catela. Pero fíjese usted por dónde, que es que si éramos de la hemeroteca, podemos hablar de compromisos, de compromisos que es lo que tiene que exigir los vecinos y vecinas de Lomo Catela, porque, como ustedes saben bien, cuando llegan unas elecciones, pues lo primero que hacen los políticos de turno es acercarse a escuchar, bueno, a escuchar no, lo que se hace, vamos a ser claros, porque estamos hablando claros, lo primero que hace es buscar el voto, buscar el voto con compromesas que al final no se cumplen. No nos vamos muy lejos, fíjese usted por dónde, que el 20 de marzo, Don Juan Marte, siendo candidato por parte del Centro Nacionalista, se desplazó y mantuvo un encuentro con estos vecinos y vecinas, y ustedes me podrán llamar y decirme si es cierto o no es cierto. Recibía este encuentro con los vecinos, el cual iba acompañado junto con Raúl Castellano, con Lidia Ortega, y un poco oía las demandas del barrio, que quería consolidarse como barrio, hablamos que tiene que tener un tratamiento especial, que todavía este barrio no está consolidado como barrio, por lo cual ahí empieza la demanda de servicio y que se pueda aportar o no se pueda aportar, y ahí es donde tiene que estar la labor de los políticos y los políticos. Pedían las mejoras de los servicios públicos y las infraestructuras. El señor Marte se comprometió a trabajar para resolver ambas cuestiones, pues al día de hoy está como está y esperemos que se cumplan esas promesas. Pero no solo fue el señor Juan Marte, bueno, ahora está el Juan Marte compartiendo grupos de gobierno, pero también los señores y señores del Partido Popular, también estando en el gobierno, aunque estuvieron cuatro años y poco hicieron por este barrio, y ahí están las imágenes que ustedes han visto, pues también estuvieron compartiendo con los vecinos y vecinas de Lomo Catela. Nuestro compromiso es llevar a ustedes a compartir las imágenes, el cual compromiso cumplido. Por otro lado, también me gustaría compartir con ustedes otras imágenes, y hablamos de, la verdad que ahí hay que tomar medidas, y digo medidas porque se está produciendo un desguase móvil, digo un desguase móvil por las imágenes que llevamos. Estamos hablando de la zona industrial de Ginama, y estamos hablando de vehículos que están abandonados y se están desguasando. Pregunto si por parte del concejal, y vuelvo a lo mismo, don Juan Francisco Martel, tomará medidas sobre estos vehículos que están en la zona industrial y se están desguasando, están en el abandono, están, pues ahí como pueden ver, tienen roto las lunas, pues les faltan de todo. Esto es claramente la imagen que podemos llevar, y ahora volvemos a la economía. Digo, volvemos a la economía porque cuando nos llenamos la boca de que hay muchas personas que quieren invertir, que quieren crear empleo, que se interesa por Telde, yo como empresario quiero invertir y quiero ubicarme en la ciudad de Telde, y me voy a Telde, y la imagen que tengo es de vehículos desguasándose en la vía pública, pues me dirá a mí qué imagen podemos dar a aquellos inversores. Pregunto yo, ¿no? Y ustedes me dirán, ¿qué opinión tienen ustedes de esta imagen? Imagen que creo que por lo menos alguien tendrá que haberla visto, o solo la vemos nosotros, o solo lo ven los vecinos y vecinas que nos hacen llegar estas imágenes. Creo yo que como presumen tanto de que son cercanos, que son personas de a pie de obra, que les gusta estar en la calle, escuchando a los vecinos y vecinas, pues hay que desplazarse un poquito más, porque si no ha pasado por ahí, por lo menos le invitamos que se dé una vueltita y por lo menos comparta con los empresarios de esa zona industrial y por lo menos que tome unas medidas que tiene que adoptar para retirar esos vehículos, porque esos vehículos pueden llamar más vehículos y más abandonos. Y al final vamos a tener un de cuasi improvisado en una zona industrial. Vaya imagen que tienen los empresarios. ¿O aquí en Telde los diferentes polígonos industriales no tienen el mismo tratamiento? ¿O unos tienen mejor tratamiento que otros polígonos? ¿Son todos los empresarios iguales a la hora de ese tratamiento por parte de la institución? Es una buena pregunta, una buena pregunta que me gustaría hacer un día, un debate. Un debate para llevar a ustedes toda esta información que nos llega y que comparto. Como les hemos dicho, papeles tras papeles, tras papeles, información tras información. Ahora quiero centrarme en algo muy importante. Hemos hablado de economía y hemos hablado de cómo invitamos a que pequeños y medianos empresarios y grandes empresarios, multinacionales, inviertan. Porque buscamos un fin. Y buscan un fin, crear empleo. Importante, crear empleo. Pero yo oigo, y ahora la verdad que lo que le voy a decir, me ponen los pelos de punta. Me ponen los pelos de punta porque oímos cómo nos transmiten desde las instituciones y la más cercana, ayuntamiento, nos transmite. Tengo que felicitar a esos emprendedores, a esos autónomos, a esa juventud que quiere empezar, que forma esa empresa, a esos emprendedores que van creando esos empleos. Felicitar. ¿Cuántas veces hemos oído esto? ¿Cuántas veces lo hemos oído? Se llena la boca, los gobernantes, diciendo este mensaje. Pero, ¿cómo tratamos? ¿Cómo tratamos a los empresarios? ¿Cómo tratamos a los empresarios? Tratamos a los empresarios... Es que le digo porque hay un problema. Y ahora, le digo, se me ponen los pelos de punta y estoy buscando la manera de poder enfocar este tema. Porque para mí es muy grave. Gravísimo. Gravísimo. Porque estamos hablando de familia. Estamos hablando de autónomo. Estoy hablando de trabajadores. Estamos hablando de personas que intentan, con su pequeña capacidad, con su pequeña empresa, sobrevivir. Y es más, lo que le gustaría, como todos los pequeños y medianos empresarios, y sobre todo los autónomos, crear empleo. Pero cuando toca con la institución, con la iglesia, hemos topado. Es de vergüenza, de vergüenza, de que haya actualmente en la ciudad de Telde un colectivo, como es las limpiadoras de los colegios de Telde, que no hayan cobrado cerca de un año, prestando servicio, cerca de un año. Esto es de vergüenza. De vergüenza que ha creado hasta un malestar más allá de esta ciudad de Telde. Y digo que ha creado un malestar de más allá de esta ciudad de Telde porque se le pone traba sobre traba a la hora de que estas personas presenten facturas para cobrar por los servicios prestados. Digo que va más allá porque una de las trabas que se le pone, y esto es terrible, es que se le dice que tiene que traer un certificado del IPRF. Cuando estas personas, porque se les rechaza la factura, se dirigen a Hacienda, desde Hacienda, y digo ya se le crea el malestar, no entienden cómo una administración no conoce la ley. Y ya se mosquean. Y ya se mosquean. No te lo dicen. Desde Hacienda no te lo dicen. Sí, pero ya ya están mosqueados porque aquí le están tomando el pelo a estos pobres. Porque yo no me creo que desconozca la ley. Porque yo no creo que no desconozca de que estos señores están exentos de pagar el IPRF. Pues esas son unas de las excusas que se le ponen a pequeños y medianos empresarios. Para la hora de hacer frente al pago. Al pago donde se busca el diálogo, el consenso, el que se abra las puertas que nos dicen los políticos de la institución del ayuntamiento. Y lo que nos encontramos es que, por parte de la señora interventora del ayuntamiento de Telde, no tiene la disponibilidad de atender a los vecinos, a la vecina, y en este caso a este colectivo. Que lleva detenero sin cobrar. ¿Lo entienden ustedes? Esto es de vergüenza, de vergüenza por parte de la institución. De la institución que no lleva bien, o no sabe, o no sé lo que pretenden hacer. En paralizar estos pagos. De pequeños y medianos empresarios. ¿Se le da el mismo tratamiento a estos pequeños y medianos empresarios que a estos grandes empresarios? ¿Se le da el mismo? Yo, pregunto, si alguien tiene datos, pues me gustaría también que lo compartiera. Ahora hemos visto también que la Consejera de la Educación, pues comparte y se pone en el lugar de estas mujeres. La señora interventora del ayuntamiento de Telde. La señora alcaldesa, en un problema, donde se le pide cita para hablar con ella, para explicarle la situación, pues esta buena gente lleva ya más de 32 días esperando de tener una reunión. ¿Qué tienen que hacer? Pregunto yo. ¿Ponerse en huelga en la Plaza de San Juan? ¿Para que después vengan todo el mundo a interesarse por esa situación? ¿Esta es la forma de actuar? ¿Esta es la forma de trabajar? Ahora tenemos la Navidad, todos somos solidarios. Ahora se llena la boca con campañas de solidaridad, que hay que apoyar, que hay que ayudar. Y a estas señoras, ¿quién la ayuda? ¿Quién la apoya? Un año sin cobrar. Viviendo, Dios sabe cómo, por una institución que puede arrastrar y arrastra a la quiebra, al embargo, a deuda, a problema. A que no pueda acceder a otro concurso. ¿Por qué? Porque no se olviden ustedes que aunque lleve un año sin cobrar a esta persona, pues estos pequeños y medianos empresarios y estos autónomos, pues tienen que pagar la seguridad social, tiene que pagar el IPRF, tiene que pagar los trimestrales, tiene que pagar todos los impuestos. y tiene que hacer frente, aunque no haya cobrado la factura, donde también aparece el IG. No cobra, pero paga. Es de vergüenza. Seguiremos hablando de esta situación. De esta situación triste y lamentable. Triste y lamentable. Y ahora que me manden un mensaje diciéndome cómo invitan a esos pequeños, medianos empresarios a que creen empleo. Creen empleo cuando la propia institución, administración, paraliza o llevan a la quiebra con la falta de pago a estas empresas que prestan servicios. Otros tienen otras facilidades, parece ser. Parece ser. Vamos a abrir nuestros teléfonos. Vamos a abrir nuestros teléfonos, pero fíjense ustedes por dónde. No me quiero saltar por alto. Es que hay cosas que yo no entiendo. Telde solicitará al Cabildo, al gobierno de Canarias, al Estado. Se olvidaron de Europa, porque a lo mejor vaya a Europa también. Prefinanciación para saltar la deuda contraída por las expropiaciones. Oiga, mire, esto es de cachondeo. ¿Cómo van a ir al Cabildo? ¿Cómo van a ir al gobierno de Canarias? ¿Cómo van a ir al gobierno de España? Y le dice, oye, mire, a ver si nos ha hecho una mano porque aquí tenemos unas expropiaciones. Yo pregunto, pregunto, ¿dónde está la responsabilidad? ¿Cómo se han llevado a cabo estas expropiaciones? ¿Se expropió ayer? ¿Cuándo se expropió? Hay muchas familias que lo han pasado mal. Y hay personas que desgraciadamente se la han expropiado y esta lucha que ha tenido contra esta administración, con un gobierno, con otro gobierno, con un partido, con otro partido. Y ha llegado un momento de una sentencia donde dice, hay que pagar. Después de mucho tiempo hay personas que no están con nosotros, lamentablemente. Y ya han sufrido este carvario. Y dirán, lo entiendo y entiendo el malestar de estos vecinos, pero nadie ha querido llegar a un acuerdo con estos vecinos. Y es más, ¿cuándo se va a empezar a tomar medidas? Y la primera medida es pedir responsabilidades de las expropiaciones que se han llevado a cabo, expropiaciones indebidas, expropiaciones que por parte de la institución se ha llevado para hacer esto o para hacer lo otro, cosa que no se ha hecho. Yo les voy a dar a ustedes un claro ejemplo. Una sentencia que tengo en mis manos. Una sentencia que, fíjense usted, por dónde, empezó por 1.100, 1.200, 1.300 euros. De un vecino que tuvo un percance denunció al ayuntamiento y lleva años y años, pero años y años para que el juicio saliera. Sale el juicio, condena al ayuntamiento y ¿qué pasa? Lo de las expropiaciones, miramos para un lado, miramos para otro, le pegamos al balón para adelante y que siga engordando la cifra. Y hablamos de 1.100 cuando empieza a reclamar este vecino y fíjense usted por dónde. ¿Sabe por dónde va ya la cantidad? ¿Sabe por dónde va la cantidad? Pues ya se dispara por más de 3.000 y pico euros. Y estamos hablando de una cosita pequeñita, como decía la canción, algo chiquitito, algo pequeñito. Este es el claro ejemplo. El claro ejemplo de que no se le contesta al ciudadano, no se le contesta a los jueces, no se le contesta a la justicia y se le manda al balón para adelante. Donde aquí, por ejemplo, ya se le pide y le puedo leer a ustedes parte de esta sentencia, dice, respeto al industrio y ayuntamiento de Telde, sea interesante que se le requiera en la persona de su responsabilidad legal, en este caso la señora alcalde o alcaldesa, presidente y o secretario general, por el término de 30 días para que abone las cantidades reclamadas en este procedimiento por las que se le ha despachado la ejecución bajo el procedimiento de que no verificado se proceda en su contra por la vía de apremio sobre los bienes patrimoniales de dicha ejecución que no esté excepto de uso o servicio público. Ya es que están cansados, ya están cansados de que no se le contesta, de que esta pasividad por un gobierno, por otro gobierno, por un gobernante, por otro gobernante a no contestar se engorda la cifra de indenizaciones. ¿Quién es el responsable? El ciudadano. Comenzamos, por supuesto, abriendo los teléfonos, están los teléfonos abiertos y recibiendo la primera llamada. Muy buenas noches, ¿con quién hablo? Buenas noches, don Paco. Muy buenas noches, amigo. Aquí Martín. Don Martín. Usted está despejando balones, claro, usted está en la ciudad europea del deporte. Tiene que despejar los balones a corte. Mire, siguiendo con el tema este ya manido de élite, el presidente Clavijo dice que se repartiría entre sanidad, educación, servicios sociales, tal. Esto lo dijo hace pocos días, al par de horas, cambió y dice que se tendrá en cuenta las especiales circunstancias de alguna isla como el hierro. Ya le está haciendo el caldo gordo a Casimiro y al majorero Marcial Morales. Este mismo señor Clavijo, siempre que habla, dice que lo primero son las personas, ta, ta, ta. Pero, coño, perdonando, ¿por qué autoriza que algunas personas que se van a hacer diálisis casi todos los días, si el médico lo firma, van en ambulancia y los otros, pobrecitos, van en guagua o caminando? Ahora, si es un político, entra por la puerta de atrás corriendo. Este gobierno del PP, según el lugar, decide las instrucciones que da al gobierno de Canarias, le dice que bajen los impuestos, pero al mismo tiempo le dice que suban las prestaciones sanidad, educación, servicios sociales. Que me lo explique. En su mandato de cuatro años ha subido un 40% de los impuestos. Por otro lado, financia a sus amigos de Galicia y Cantabria. Por ejemplo, en Cantabria, una persona gana más de mil euros comparado con el residente de Canarias. Ahora el PP sí está de acuerdo en firmar la equiparación, como se diga a la elección ahora, la equiparación del Canario con el peninsular. O sea, que llevan más de 3.500 millones en cuatro años. Y una cosita suerte que voy a decir, yo creo que es el único expresidente, don José Mujica de Uruguay, el único serio serio y honrado porque dice que a él se le caería la cara de vergüenza si diera una conferencia cobrando. Y para terminar, en Cáritas dice que duermen todas las noches 30.000 personas en la calle en España. En España hay 13.600.000 pobres. Y en casi toda Europa, quitando Rumanía a algún otro, 1.450 el salario mínimo. Debe tiempo para otro. Hasta luego. Don Martín, muchas gracias por llamar y por compartir esa información. Información, fíjese, esto es por donde es que tenemos y llegan muchas cosas que no entiendo, no entiendo. Hay cosas que no entiendo y hay políticas que no entiendo. Tengo un vídeo ahí que a veces ustedes me entienden lo que quiere decir esta señora. Pero bueno, tenemos una llamada en espera, pero me gustaría también compartir, me gustaría también la opinión de ustedes ha salido publicado. Ha salido publicado, no me lo invento yo. En Madrid, ahora tenemos las elecciones el próximo día 20 de diciembre, pues fíjese ustedes que en Madrid donde está el Congreso pues tenemos nada más y nada menos que la cifra de 62 diputados con pisos en Madrid, con pisos en Madrid y recibe la dieta de alojamiento 1.800 euros. Pero la periodista en dulce y la verdad que yo no sé, no lo entiendo, ni lo voy a comprender nunca, cómo hablamos de transparencia, cómo hay un pacto ante corrupción, vemos gente que cobra 1.800 euros de dieta por alojamiento y entre ellos el señor Montoro con tres pisos en Madrid. No lo entiendo ni lo voy a comprender cómo me puede hablar de corrupción cuando después vemos estos actos por parte de personas, de mujeres y hombres, diputados, en este caso en Madrid cobrando 1.800 euros. Calderilla, calderilla. Tenemos llamadas. Buenas noches, ¿con quién hablo? Don Francisco Olivares, muy buena noche. Don Ángel Melo, muy buena noche, amigo. Bueno, le confirmo lo de las multas, salió en prensa hace un poquito de día, el sábado creo que fue. El ayuntamiento de La Palma tiene presupuestado 8 millones y medio de euros en multa. A La Palma no se puede ir. No, 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 coja usted la guagua porque no, ya no viene en moto ni en coches celulares. No, no, aparece un tío con una bicicleta que pone ahí guardia urbana. Cataclar, listo. Bueno, preguntita para los políticos, ¿dónde va el dinero que entra en Canarias por el rogaje de las películas? Porque el informe que yo tengo, Canarias recibe anualmente 15 millones de euros por roganza de películas. La película Exos y Jerkostov sea, porque está escrito en inglés, así se lo digo, y como aumento, dejaron en la Gomera Forteventura de la Zarote del año pasado, o sea, el curso este que lleva el año pasado, 12 millones. Yo sé que se lo llevaron, los calquilaron los camellos y las cabras. Seguimos. Ayuntamiento de Las Palmas, Cabildo, gobierno de Canarias, aquí incorresponda, ¿cuándo van a hacer una limpieza en el Parque de Orama, donde mataron a ese señor el otro día? Porque hay una sala de fiesta que yo la conozco como altavista, que después se reinauguró otra vez con no sé qué nombre. y eso se lleva publiciendo ese 20, 25 años. Es que la policía aquí en Las Palmas, el gobierno, aquí no sabe los conflictos que han habido en esas laderas toda la vida, de tráfico de drogas, de prostitución, de esto, de lo otro, de lo otro, y de lo otro, y de lo otro, y demás a la moto. Ahí lo sabe. Pues no sé si habrá que ir ahí a decirle dónde está el Parque de Orama. Los señores de la iglesia que tanto están con la calle Juan Rejón y el señor concejal del distrito, ese que anda programando ahí la memoria histórica, deberían de preocuparse de que tienen un local social de vecinos en la plaza, antigua plaza de España, que es la plaza del pueblo. Y sabe a qué partido le sirven de mítico. ¿A qué? Podemos. Y ese local lo está pagando el ayuntamiento. Don Agemelo, un placer compartir con usted este tiempo de Hablando Claro. Nos vamos a la publicidad. A la huerta quiero compartir con ustedes un vídeo, a ver si ustedes entienden algo, porque yo no he entendido y lo he visto varias veces. Nos vamos a la publicidad y a la huerta y seguimos con ustedes. Aquí, en Hablando Claro, en Canal 4TV. Hablando Claro. A partir del próximo miércoles Día 18 de noviembre El programa Más que Política El Debate cambiará su horario Será todos los miércoles Pero a las 7 de la tarde hasta las 8 y media Compartiremos esta mesa de debate Con ustedes porque son parte De este debate El cual la participación a través del hilo telefónico Para nosotros es muy importante Valorando lo que se trata en ese debate Acuérdense A partir del 18 de noviembre La cita a las 7 de la tarde Si tienes que retirar Material que contiene amientos Bidones, plancha, aislamiento, etc No olvides llamar A FDS Canarias Lo retiramos y te entregamos La documentación de autorizado Por un coste razonable FDS Canarias Siempre apostando por el medio ambiente Archie Reciclaje ¡Wow! ¡Qué bueno este bocata de sardinas! Voy a tirar la lata a la basura ¿Qué haces, Archie? No irás a tirar esa lata a la basura normal Con lo pringosa que está Y lo mal que va a oler No, Archie Las latas también son envases Y van en el contenedor amarillo Todas las latas Las de refresco De conserva De leche condensada Con ellas podremos hacer nuevos envases Y evitar tener que extraer Esos metales de las minas Eso sí que ayudará al medio ambiente Pues hasta luego, latita Espero volver a verte en un futuro Cuando me vuelva a hacer Un bocata de sardinas ¡Wow! No todas las latas contienen comida, Archie Las pelotas de tenis, por ejemplo Vienen en lata A mí si no traen comida adentro No me interesan ¡Wow! Recuerda Al contenedor amarillo Van las latas Y otros envases de metal Puedes depositar en él Las latas de jugo Y de refresco Pero también las de conserva de alimento Como verdura Pescado Carne Legumbres E incluso las latas De pelotas de tenis ¡Ja! Pero cuidado No las pelotas Ya sabes que los juguetes Cubos de playa Perchas Y otros objetos de plástico No van al contenedor amarillo Mientras explicabas lo de las latas ¡Mmm! Me he hecho un bocata de atún ¡Mmm! Así puedo reciclar la lata ¡Ja, ja, ja! Recuerda En el contenedor amarillo Solo envases de plástico Latas y bricks Hola, soy Juan Santana Les invito a entrar en este espacio Yemayá De lunes a viernes De 11 a 12 Aquí en Canal 4 TV Un umbral lleno De esperanzas De respuestas De ilusión De misterios Y sobre todo De muchísima fuerza ¡Os espero! ¡Suscríbete! 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 Pues volvemos nuevamente Con todos ustedes aquí Hablando Claro Compartiendo con ustedes La actualidad Valorando con ustedes La actualidad Y las noticias Y la opinión Que ustedes nos transmiten Me gustaría dar paso A este vídeo Y yo la verdad Que no entiendo No entiendo A esta buena señora Y lo que quiso decir Y cómo lo quiso decir A ver si ustedes Me lo aclaran Damos paso al vídeo Y nos ha sorprendido muchísimo Cómo Bueno La propia ley Establece una serie De requisitos Condiciones Es un bucle jurídico La ley dice Que en las transmisiones La ley impone que sea Explicar Lo que nos quiere decir Es que tampoco entendía Su propia letra Seguimos Compartiendo Hablando Claro Seguimos con los teléfonos abiertos 928682342 Me llega un mensaje A través de Facebook Y me dice Lo de Montoro Tiene cara Resulta ser Que denuncia A los abuelos Del pueblo Donde se estaban Celebrando Un bingo Que hacía La asociación Los viejitos Por 10 céntimos El cartón Y resulta ser Que Por parte de Hacienda Le meten mano A estos viejitos Incluso con amenazas De sanción Y este hombre Cobra Por dieta De alojamientos 1800 euros Nadie le mete mano Ni a él Ni a los 62 diputados Con Viviendas en Madrid Ustedes entienden algo Comprenden ustedes algo A los abueletes A los abuelitos Se reúnen Crean Su bingo Ahí participan Y resulta ser Que la recaudación Después también Para un fin Benéfico Para ellos Increíble Pero es cierto Esto pasa en España Esto pasa Y esto es lo que sufre El ciudadano a pie Esto es lo que no entienden Los ciudadanos Para un lado Duro Rígido La administración Y para el otro lado Weaís cuestión Tenemos llamadas Pues Seguimos con las llamadas Damos paso a las llamadas Buenas noches Con quien hablo Hola Señor Don Francisco Muy buenas noches Estaba hablando con Domingo Dígame usted Don Domingo Vamos En primer lugar Te felicito por el programa Y no me O sea Me gusta decirlo En antena De que más de una De las televisiones Punteras Del Gran Canaria Quisiera tener un programa Como el que tienes tú Muchas gracias Es que tenemos todos Porque todos somos parte De este programa Usted es parte De este programa Vale Mira Otra cosa También Hay un señor Que dice Que la ciudad De Terde Es la ciudad Europea Del deporte ¿Y cómo es Que si es la ciudad Europea Del deporte Alguna federación Han tenido Que marcharse De Terde Porque no la han No la han Entendido Como Ella se merece Buena pregunta Y tú me conoces Muy buena pregunta Ahí se estaba llevando A Terde Pues Los campeonatos De Gran Canaria De Ciertos artes Marciales Y No solo De Gran Canaria Sino también Los campeonatos De Canaria Y han tenido Pues que volver Otra vez A Las Palmas Otra vez Hacerlo en Las Palmas Porque No se la atendían Como debido Ahí Eso es lo más lamentable Que se puede tener En esta vida Ya Desgraciadamente Yo me lo llevé En su momento Que tú conociste Al aconsejar Que hubo En Terde Que Veramente Atendía bien Al deporte Pero después Pero después De que este señor Pues dejó De ser Concerjate De Terde Pues ya Al tiempo Tuve que Volver otra vez A Las Palmas Y llevar Todos los campeonatos De Gran Canaria De Canaria Porque vamos Porque se ha ido Y nos han tenido Saber de que deporte De que deporte Efectivamente Eso es triste Don Domingo Gracias por llamar Y por compartir Y es real Es real Personas que aman El deporte Que viven El deporte Que trabajan Para el deporte Con disponibilidad Con disponibilidad Con su tiempo Queriendo hacer Cosas Quieren hacer cosas Pero Se les cierran Las puertas Yo no lo entiendo Ni los comprendo Ahora ha habido Un cambio De gobierno Esperemos Que este cambio De gobierno El concejal Entrante De este gobierno De Telde Diego Ojeda Hombre Que abandera El deporte Hombre Que criticó En el anterior Mandato Por activa Y por pasiva La candidatura Y el galardón De Telde Ciudad Europea Porque dice Que Telde No estaba a la altura Para hacer Ciudad Europea El deporte Con las carencias Que había Y que las que hay Porque existe Esperemos Que ahora Con ese cambio Haga también Un cambio De actitud Y vuelva Nuevamente Personas como Domingo A tener Por lo menos El respeto Que podemos esperar De ser atendido De ser escuchado Y de explicarles Si se puede O no se puede Hacer las cosas Eso no cuesta nada Hay que escuchar A la gente Y explicarle A la gente El por qué No se hace O por qué No se hace Es la obligación Que tiene que tener Aquellos que están Que nos piden Y ahora nos dicen Que queremos ir Que vamos a ir A Madrid Que queremos ir A Madrid A defender Canarias Canarias Que vamos a llevar La voz De Canarias Porque vamos A trabajar Por Canarias Anteriormente En el programa Más que Política Teníamos una entrevista Con Bueno Tuvimos dos entrevistas Con don Francisco Pérez Candidato al Senado Unido por Gran Canaria Y con Ignacio Serrano Candidato al Congreso Por la provincia De Las Palmas Y hacía mención De una senadora Maricámen Suárez Conocida por Meluca Vuelvo a los recarco Y los subrayo La cual ha faltado El respeto A este medio A nuestra audiencia A ustedes Porque mantenía Un compromiso De explicarnos Lo que se hacía En el Senado Hombre Poco nos podía explicar Porque fíjense ustedes Por dónde Que en cuatro años Que ha estado Esta señora En el Senado Cuatro años Ha llevado una moción Y dos preguntas Cuatro años Y todavía quiere Cuatro años más Pero ahora en el Congreso Oiga Díganme ustedes Qué capacidad Qué representación Ahora entiendo Por qué no ha venido A esta casa A explicar El trabajo Que ha hecho En el Senado Porque Como ustedes Siguen este programa Y las entrevistas Son de 42 O 45 minutos Sobraría Mucho tiempo Pero mucho tiempo De esa entrevista Para que nos explicara Esa moción Y esas dos preguntas Que ha llevado En cuatro años En el Senado La representación De Canarias En Madrid La verdad que Ver para creer Y creer para ver Y ahora Nos pide Que votemos Para que vaya Al Congreso Dios mío La regeneración Cambio De cara Cambio De imagen Cambio De personas Que hay personas Con valía Personas En todos los partidos Con capacidad Tenemos una oportunidad Lo he mencionado Las listas del Senado Ahora Que hemos demandado Las listas abiertas Pues tenemos La capacidad De poder decir Quien queremos Que vaya al Senado Podemos elegir Hay que elegir dos Aunque parece ser Que el Partido Socialista Va a llevar tres Visto a que Ha metido la pata No sé si han metido La pata O lo que han metido Pues lleva Tres Juan Díaz Pepín Hermano de Román Rodríguez Exalcalde De la aldea Y Saraida Leal Una joven Aunque a ustedes Le van a llegar Las papeletas Le van a llegar Marcados dos El uno Y el dos Ustedes pueden Ir tranquilamente Espero que En estas elecciones Pues la gavina Sea donde estén Todas las papeletas No como se ha hecho Aquí en Telde Que todo el mundo Ha visto lo que vota Todo el mundo Porque Digo también Donde está La privatización Donde están Las personas Que pueden Ese secreto Del voto Porque brilla Por su ausencia Puede ustedes Marcar Y elegir A ustedes Le llegarán dos Pero ustedes Son los que Tienen que disponer Y decir Pues no A ustedes Le impondrán Al ciudadano No Y ustedes Tienen la libertad De elegir Ahora De demostrar Esa demanda Que hemos hecho De las listas abiertas Y darle uso Tenemos llamada Buenas noches Con quien hablo Buenas noches Muy buenas noches Yo llamé a Juan En Calentito Del barrio Del barrio De Lomobinea Lomobinea Si Es que el barranco Se entulló De arena Y hay una zanja En el lado izquierdo Subiendo Sí Y claro Como aquello no estaba Iluminado Ni nada Era ver si El concejal Lo sabía Porque Yo suelo bajar De madrugada Caminando Y no Si no te va Si sabes que está ahí Puedes evitar El La caída Y también Se entulló El 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 Barranco De arena Hasta los topes Madre mía Era ver si El ayuntamiento Por casualidad Ya lo sabe Para que mande A A los técnicos A evaluar Todo esto Y se puede Que los niños O alguien Pues tomamos nota Y si no lo sabe Nosotros lo vamos a informar Sí Es el que Es el de Camino a Guinea El barranquito este Que está para entrar Para Pasar El colegio De las monjas Toma nota Sí Sí Yo lo estoy viendo Ya Yo lo estoy viendo Toma nota Esperemos que lo solucione Sí Es que ya Lleva ya un mes Que ya llamé a Juan Alonso Al calentito Me llamó la policía Loca Pero No han tenido No han dicho nada Yo quiero que tapes Un con tierras Porque se puede caer Alguien ahí Es una zaja profunda Esperemos que se tomen Las medidas Y que después No tengamos que lamentar Para que puedan Después actuar ¿Qué es lo que Eso es lo que Está usted diciendo Antes De los percances Efectivamente Pues si tiene que pasar El calvario De este señor Que denunció Y ahora le está llegando La sentencia Y le está diciendo Oiga Pague Pero mira Ya es que Yo lo que quiero Es evitar eso ahora Yo lo que quiero Es evitar eso ahora Aquí en Camino a Guinea En el Barranco Yo lo que quiero Es evitar El percance Que un niño Argue O un anciano Argue Se caiga Porque es que Falta hasta Iluminaria En la entrada Del espacio Que hay horas Que no puedes pasar Porque está muy oscuro Parece mentira Pero bueno Esto es tarde Pago Muchas gracias Gracias a usted Por llamar Y por hacerlo Llegar a esta información Hablaré también Con el compañero Juan Santana El hombre del calentito El hombre que pone Como él dice Asaltar las palancas En esta casa Digo que Fíjese usted Por donde La buena voluntad Esto es lo que hay que valorar De los ciudadanos La preocupación De los ciudadanos Oiga Ante que haya un percance Ante que tengamos Que hablar De una desgracia Aquí está esto mal Ha pasado esto Hombre Lo que pasa Que a lo mejor El leicóptero Donde Para evaluar Los daños De la lluvia Como era El helicóptero Para ese ser Que la zona de costa Digo yo no Porque desde arriba Se ve todo Y cuando uno Coge un helicóptero Y se sube para arriba Pues verá Que era para evaluar Más ampliamente La visión De cómo estaba Telde Desde un helicóptero Digo yo no Desde arriba Pero por lo menos Ya que el helicóptero Parece ser Que solo Pasó por la costa Que tenía que ver También Porque aquí Los vecinos Son todos vecinos En esta ciudad Creo yo que Los vecinos de Telde Son tanto de costa Como de medianía Digo yo no Y cuando se sufre de años Pues hay que interesarse Por todo Y tomar las medidas Pero me comprometo A compartir esta información Y por supuesto Dice que más mal Es una imagen Que mil palabras Y la suerte Que tenemos Que estamos en televisión Y nuestra arma No es nuestra arma Sino nuestra seña de identidad Es sacar esas imágenes Y compartirla con ustedes Y esperar Que por lo menos Se actúe Y fíjense Esto por donde Lo que agradezco Por parte de este señor Y lo que hay que valorar Por parte de los vecinos Vecinas de esta isla redonda De la isla de Gran Canaria Que son tan grandes Son tan grandes Que se preocupa Se preocupa diciendo Oiga Antes que haya un percance Esto está mal Algunos lo toman mal Algunos lo toman mal Esos que parece ser Que lo hacen todo Y lo hacen bien Y al final Dime de que presume Y te diré que carece Y el que se acerca Y el que escuche Y el que atiende Y el que busca una solución Que hay que buscar soluciones Pero soluciones No después de los percances No después de la desgracia No después de que haya familias Que lleven años Pidiendo que se le pague Las expropiaciones indebidas Las cuales nadie ha pedido responsabilidad De esas Cómo se ha llevado O cómo se ha ejecutado Esas expropiaciones Y ahora Se le pide La ayuda Al Cabildo Al gobierno de Canarias Al gobierno de España Y se olvidaron A Europa O a lo mejor En Marte O Júpiter Para allá A lo mejor Como hay extraterrestres Según dice Pues a lo mejor Le piden Digo yo No sé Tenemos llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Muy buenas noches Don Alberto Teseira Del municipio De La Vega De San Mateo Correcto En esta nueva cita En esta nueva conexión Con Canal 4 Televisión Vector de libertad y de expresión Siempre sirviendo a su público Y a su gente Cruzando frontera Países y continentes Desde el centro y cumbre De Gran Canaria Alberto quien les habla Les saluda En este primer día De diciembre Y como reza el dicho Pues que en diciembre El que tenga trigo Que siembre Y me remito Sobre las empresas Las trabas Burocráticas Aduaneras Los aranceles Aduaneros El libre comercio Las multinacionales Pues Bueno La ciudadanía Es que pierde muchísimo Tanto en Europa Como en Estados Unidos Es decir Que Pretenden Las grandes Compañías Tradicionales Pues Nada más Y nada menos Que la Legislación De leyes financieras Etcétera De gobierno Pues Tanto en Europa Como en España Pues que Se rebajen Las exigencias Desde el punto de vista De los derechos Laborales De los derechos Sociales De los derechos Medioambientales De los derechos De los De los consumidores Pues entonces ¿Quién preside La Comisión Europea? Pues el señor Tal y tal Que fue Ministro De Economía Y luego Primer Ministro De Luxemburgo Pues que Según Algunos autores Argumenta Que él mismo Es un caballo De Troya Pues que Él facilitó Que 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 su País Luxemburgo Fuera Lugar De acogida De más De 300 Compañías Multinacionales Un abrazo Un abrazo Y muchas gracias Por dejarme Participar En este Gran programa Hablando Claro Y todos los martes Muchas gracias Don Alberto Por llamar Y por ser fiel Un martes Más A este programa Y compartir Su comentario Con toda la sociedad De esta isla redonda De la isla de Gran Canaria Que a través Ampliamos A través De internet A través De las 3W Canal 4TVTELD.es Al resto Del mundo En online Estamos actualmente Emitiendo Y compartiendo Lo que pasa En esta isla De Gran Canaria A través También de los comentarios De la participación De ustedes Tenemos otra llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Buenas noches Don Francisco Habla con Don Nicolás Don Nicolás Amigo Buenas noches Mire yo lo que quería decir A usted ¿Cómo va a haber un debate? A cuatro Y se presente Soraya Santa María Y no se presente Mareno Rajoy Y esconde al cuello Como las aves truces Ahora los quiere vender Que si los dan Trabajo frío Si él sale Los cuatro años siguientes Paga 500 euros A la empresa Para dejarnos fijos A nosotros Los que somos temporales ¿A quién me va a vender La moto Señor Mareno Rajoy? La moto está destrozada O sea Se hago por tu sitio Si no hay mecánico Que la repare Yo sí digo una cosa Yo apuesto Por el Partido Socialista Obrero Español Ni Podemos Ni Ciudadanos A mí Me dicen nada Porque yo soy de los que digo Que sabe más usted Por viejo Que por diablo Del Partido Socialista Orullado Contra la dictadura Franquista Murieron muchos Socialistas Por los derechos De las clases obreras Que no se olviden Que no se olviden Esa juventud Y esta gente Que viene a votar Ahora Que lo que le está diciendo Es que le está hablando A través del libro Telefónico Son verdades Como copa La toma de un pino Si tenemos sanidad Y tenemos seguridad social Y más de cuatro cosas Fue gracias a Felipe González Márquez Porque Mariano Rojo Y los ha hundido todos En la sanidad En la educación Y en todos sitios Ahora ese señor Que trigo Lo paga a nosotros Ni ellos Ni Pablo Iglesias Porque Pablo Iglesias No condena Los recarcelamientos De Venezuela Financiados por Nicolás Maduro ¿Eh? Y por Irá Y entonces Tenemos nuestro Ciudadano Andrés Rivera Que lleva doce propuestas Por eso le llama La marca blanca Del PP Aunque le ha dicho En la televisión En la sexta noche Que él no ha apoyado Mariano Rajoy Pero yo no me creo De eso nada Por eso le digo A la gente Que el único Partido Republicano Que luchó Por las clases obreras De cuando la dictadura Ha sido el Partido Socialista Obrero Español Y sé que tienen Los seres de Andalucía Pero si usted Y yo robamos Y nos tiene que Condener a nosotros No es el partido Es un juez Es un fiscal Pero la ley Yo sé que dice El rey Que nadie está Muy por encima De la ley Y hay algunos Que sí Porque aquí Los hay en Canarias Que se la tartan Pagándolo a los trabajadores Y miseria de sueldo Haciendo más horas Que el rey Y usted me entiende Por donde voy Que usted los ha tenido ahí Cuatro ochenta hombres Denunciándolo Nada más y buenas noches Don Francisco Don Nicolás Un placer Escullarlo y compartir Su opinión Compartir Y es cierto Fíjense por donde Lo que dice Don Nicolás La ley es para todos igual La ley es igual Ahora que se interpreta Para todo el mundo igual Ahí es donde empezamos Ahí es donde empezamos Ahí es donde empezamos El debate Y es verdad Y lo vuelvo Lo subrayo Lo que dice Don Nicolás Sobre las personas No tiene culpa Porque no todos los partidos En todos En todos los partidos Hay gente honrada Gente trabajadora Gente decente Gente que trabaja Que quiere atender a los ciudadanos Que se vive por los ciudadanos Que quiere compartir Que son dialogantes Que son gente de consenso Y hay algunos Y ahí está el significado De los que son Y de los que están Y hay algunos que están En los partidos Que son pocos Pero entre todos Hay que echarlos De esas formaciones políticas Lo primero que tiene que hacer Son los propios partidos Echar a esas personas Que vienen a la política A lo que viene A lo que viene Y le da igual Acostarse siendo socialista Levantándose Siento nacionalista Y almozando Siendo de derecha Lo que le interesa Es saquear Vivir del cuento Del dinero público De los ciudadanos Desgraciadamente Los hay Y por suerte Son muy pocos Pero los primeros Que tienen que descartar A esta gente Y quitarlos del medio Son los partidos políticos Hacer una limpieza De esta Maraña Que viene a la política A lo que viene Con nombre Y apellido Y ellos saben Quien son Tenemos llamada Buenas noches Con quien hablo Buenas noches Paquito Muy buenas noches Perdone Tengo un poco La voz tomada Porque con este tiempo Que tenemos de Calima No nos falta de nada Aquí tenemos Todo frío Calima Esto es lo bueno De la isla Gran Canaria Que tenemos una isla Que nos vamos Para un lado Si nos molesta El norte Sufrido Y el noroeste Que son los sufridos Así es Pero bueno Aguantaremos Y estos tres días Ya sabemos que Estamos acostumbrados A estos climas Pero yo Esta noche Hay tantos temas Hablar Por ejemplo Cuando empezó Este señor Al principio Que no recuerdo Su nombre Pero si hablo Del ex presidente Mujica Estuve oyendo el debate Porque yo escucho La sexta La cuatro Me gusta escuchar Todas las televisiones Y después le digo La más que me gusta Y me voy a las mías Pero Hay que escuchar Ambas partes Para después Donde mi libertad Termina Donde empieza La del otro Y eso es lo bueno Tener debate Escuchar Dialogar Etcétera Etcétera Pero bueno Como Hay tantas opiniones Yo me voy A lo de Mujica Que la verdad Fue presidente Del Perú Un hombre Con una sabiduría Efectivamente La gente no cobraba nada La gente lo quería Habló muy bien De Rajoy Que era una buena persona Mire Hablaron de todos Los presidentes Y entre ellos Que yo no estoy de acuerdo Con las cosas Que yo Rajoy En muchísimas cosas Desde un principio Tenía que haber puesto Mano dura Sobre todo Sobre todo el tema De los bancos Etcétera Etcétera Y a los pensionistas Quitaron y rebajaron A los más necesitados Y eso me ha parecido Muy mal Pero rectificar Eres sabio Yo bajo mi punto de vista Pienso Que para el bien De todos Era bueno Que hubieran partido Que tanto a la izquierda Como a la derecha Le dieran una sacudida En ese cuerpo Para que vean Lo que están haciendo mal Porque cuando se están En el poder Que por eso Tampoco me gusta La mayoría Pero después Si usted va a analizar Las cosas estas Piensa y dice Dios mío Que pacte Pero resulta Que usted pacta Con aquel Con el blanco Con el negro Y me agarro De un hierro caliente Contar de salir La política No hay honradez ¿Me entiende? Las personas Y eso es La indecisión Que tiene el pueblo Sano y sencillo Que por eso yo Me gusta la política Pero no entro en ella La escucho Y doy mi opinión Y muy personal Y muy respetada Nos vamos ahora A lo que usted decía Nombran a los pequeños empresarios Les importa un comino Ellos lo que les interesa Coticen ustedes Aquí no se les baja nada ¿Cómo va a poner Un puesto de trabajo? Si cualquier pobre Que pueda montar Una pequeña empresa Paga más Que lo que puede ganar Me estoy extendiendo Pero usted sabe Que estoy a favor Del pequeño empresario El que da puestos de trabajo El que lucha Y no tiene ni vacaciones Buenas noches Y un saludo para todos Muchas gracias Doña Gerba Batista Desde la ciudad De las flores De Taruca Ciertamente Y hay que valorar Y es positivo El pequeño Y el mediano Empresario El autónomo Son los que crean empleo Son los que hay que apoyar Ahí están Pero yo no entiendo ¿Por qué se llenan la boca De decir Y hablar de ello Cuando después Le hacen la puñeta Así de claro La puñeta Le hacen O permiten Que le hagan la puñeta Y si quiere Volvemos otra vez A lo de Telde Escandaloso Escandaloso De vergüenza Digo de vergüenza Por todos Los que han gobernado Los que están gobernando Los que van a gobernar Que existan Estas situaciones Es lamentable Pero bueno Aquí vamos deprisa Y corriendo Y yo firmé Y no leí Pero alguien cobró Trece millones de euros Chapo Trece millones de euros Chapo Que estaba en su derecho Dios mío Dios mío Dios mío Ver para creer Tenemos llamada Buenas noches ¿Con quién hablo? Muy buenas Señor Olivares Soy José Luis Rodríguez Martín Funcionario Del Ayuntamiento Desde Responsable De los servicios Sociales De los pensionistas ¿Entendés? Ahora de baja Laboral Creo que he sido Siempre Denunciante De todas Las Las corruptelas Que allí Existen En la prensa Sí, podría por favor Podría por favor Porque es que se está Acoplando el sonido Y no lo estamos Escuchando bien De bajar En la línea Por favor Ahora que tal Me escuché Bien Bien Bueno Todas las corruptelas Que han existido Ahí en el centro De mayores Yo he estado Desresponsable Yo he denunciado Una asociación De vecinos Donde La maneja Una pareja De sentimental Santiago Y Maguita Y manejan ¿Dónde lo ha denunciado Usted? ¿En el juzgado? En el juzgado No Yo lo he denunciado En el gobierno De Canarias Y en la agencia Tributaria Antifraude Eso está A ese Denunciado Y además Es que encima Sigue Porque además Es una obligación De todo Un funcionario Público Quien sea Sea policial Hogar Y sea los que están Dentro o fuera De todas las corruptelas Ponerla En la O sea En conocimiento De los superiores Jerárquicos Sea En este caso Ayuntamiento Sea cabildo Sea gobierno autónomo Y sea delegación Del gobierno Y eso no se hace Y eso se maneja A tipos Compadre Además En cinco años Se han bailado ahí 140.000 180.000 Euros Y aparece Unos inspectores De Hacienda En Lorca Donde Donde estuvo Desgraciadamente El Terremoto Y aparece Por diez céntimos Jugado a los cartones Bueno Porque vayan por Terde Que vayan por Terde Y encima Además Yo no tengo ningún problema Ni con la alcaldesa Ni con nada Porque además Ni entro en política Si voy a entrar en política Te digo una cosa Me quedo Con el excelentísimo Señor Don José Manuel Soria López Porque Para esto Para esto Para esto Estos que vienen Todos De No sé Cómo decir De progresistas Y de grandes personas Y yo He vivido Y he sufrido Muchas consecuencias Y las que está sufriendo Todo el pueblo De Terde Vamos a ver si Sembramos Y vamos a ver si Hacemos Hacemos algo Más hermoso De esta ciudad De Terde Yo creo que Tenemos que Entre todos Yo para mí Lo tengo Lo mío Lo tengo Lo tengo Hecho Pero Hacerlo para todos Para nuestros nietos Yo creo que sí Don José Luis Muchas gracias Por llamar Y por compartir Pero yo creo que Si hay una denuncia Donde Pienso yo ¿No? Donde La cantidad Que usted me está Haciendo mención De 140.000 180.000 euros Pues debería ir al juzgado Digo Porque si hay denuncia Ante Hacienda Y denuncia Ante el gobierno De Canarias Lo primero que debe Denunciar en el juzgado Presentar la denuncia Correspondiente En el juzgado Si Si existe Este delito Me pondré En contacto Con las personas Que usted ha mencionado Para oír también Su opinión Porque estamos hablando De una cifra Bastante importante No es que no No crea En su versión Lo que usted dice Pero hay que compartir La versión Y el comentario O por lo menos Las responsabilidades Pero yo vuelvo Y lo reitero Si no ha actuado Pues para eso Están los juzgados Que más lento Ya lo sabemos Pero por lo menos Darse paso En esta presunción Porque si no hay delito Por lo menos Si hay denuncia Pero no hay juicio O no hay sentencia Podemos hablar de presunción Y hay que hablar de presunción No hay sentencia Muy buenas noches ¿Con quién hablo? Juan Ramón Cabrera Don Juan Ramón Dígame usted Vamos a ver Yo quisiera hacer Un llamamiento Ahora mismo Dando la gravedad De la situación Como está ahora mismo Política Lo fácil Es decir Ya no creo En ningún político Pero llegó un momento A un extremo Tan grave Y tan lamentable Que voy a contar Y solamente Le voy a dar una pincelada Fíjese usted Hasta donde puede llegar El asunto Yo el 9 de agosto Hizo dos años Que mi hija Se suicida Se me tira De 10 pisos Por culpa Porque culpa A este gobierno De lo mal Que lo ha hecho De a quien Han puesto en cargo Servicios sociales Políticos Concejales Gente que solamente Lo único que han hecho Y lo vemos Todos los días En medio de comunicación Robar Y robar Y robar Yo le puedo decir Que mi familia Se ha destrozado Totalmente Y es más Me siento hasta culpable Por culpa De mi profesión O en la empresa Donde yo trabajo Es que hoy en día Estoy en salud mental Es porque me he quedado Fatal mentalmente Por esta situación Porque quizás Me siento hasta culpable De no poder haber Ayudado a mi hija Pero si yo Me siento así ¿Cómo es posible Que hoy en día Una empresa de seguridad De más de 6.000 trabajadores Todos los días En los medios De comunicación Saliendo Los delitos Que se están cometiendo Cuidado Con esto No estoy señalando Ni estoy juzgando Porque yo no soy juez Soy un simple ciudadano Y padre Que ha sufrido Lamentablemente Resultado De una mala acción Política Y un apoyo De estos políticos A empresarios A que se enriquezan Y vivan Una situación Donde sufrimos Muchos los trabajadores Porque yo no he pedido Nunca jamás Que me suban el sueldo Solamente quiero Que ni me quiten más ¿Eh? Ni que me sigan Robando más Y esto ha llegado A cuatro años De sufrimiento Donde no pude ayudar A mis hijos Ni económicamente Con las famosas Reformas laborales Que han hecho Donde ha llegado Hasta la miseria De las casas Donde todos Vivimos el malestar ¿Eh? Y siguen estando ahí A mí me gustaría Mirar a la cara A Soria ¿Eh? Para ver Cómo es posible Que sigan apoyando ¿Eh? A empresas Sabiendo lo que está pasando ¿Eh? Muchos suicidios Muchos suicidios De trabajadores Muchos separaciones Porque no Y divorcios Dentro de familias Porque no se puede Entra Entra el diablo Dentro de De esas casas ¿Por qué? Porque la situación económica Es vivir precaria Hoy en día Me veo con un borso ¿Eh? Pidiendo el reparto Teniendo un puesto De trabajo Hoy en día Me veo Comiendo ¿Eh? En comedores sociales Hoy en día Miro a esos dos niños Que me dejó mi hija ¿Eh? Y no sé Qué futuro le esperan ¿Eh? Por culpa De un mal gobierno Por culpa De tanta hipocresía Y tanto ladroneo Que hay hoy en día ¿Eh? Y así no soy yo solo Quizás ahora mismo Estoy cometiendo Un error El divulgarlo Esto me puede costar Una acción De mañana Ser despedido ¿Eh? Ya lo sé Pero ya me da igual La vida Ya me da igual Todo lo que me rodea Don Juan Ramón El tiempo es tiempo Y son tres minutos Lo que tiene cada persona Para expresar Lamentablemente Podemos hablar Largo y tendido De este tema Entendemos su situación Pero tiene que entender También que este programa Y lo hemos alargado Un poquito más de tiempo Para que usted se pueda Expresar un poco Muy bien De lo que estaba comentando Que es el vivir Y el vivir De todos los vecinos y vecinas De muchas personas Que están en esa situación Que lo están padeciendo Que lo están sufriendo Lo comprendemos Y lo entendemos Don Juan Ramón Disculpe Pero el tiempo es hora Y nos tenemos que marchar Gracias por llamarnos Y de aquí Dale nuestro apoyo Y por supuesto Un fuerte abrazo Gracias por llamar Y por participar Señores El próximo martes Aunque sea día de fiesta Día 8 de diciembre Vamos a estar con ustedes Aquí en directo Compartiendo este tiempo De Hablando Claro No nos vamos a ir Desde Enderete No nos vamos a ir fiesta Porque queremos seguir Analizando y compartiendo Este tiempo de televisión Este tiempo de Canal 4 Tuve Hasta el próximo martes Aquí en Hablando Claro Música